¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, qué felicidad! Y pues como estoy aquí, a la orilla de un lago precioso y bellísimo, hoy le doy una nueva vuelta al sol. Esto lo vas a ver para el 9 de abril. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas primaveras han pasado! Mil gracias por acompañarme. Ha pasado un suceso bien importante, el eclipse. Ha limpiado y surge una nueva vida. Mil gracias, Dios mío, por esta nueva vida. Y para este 9 de abril, pues el único regalo que te pido es que me compartas, que me dejes tu like y que me ayudes a hacer una oración a mi Dios por esta nueva primavera. Pues ya son muchas, ya son muchas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Estás en mi jardincito. Soy Lolita. Y ve, ve esta nueva vuelta al sol que le doy. Ve el espectáculo. Ve la belleza. Ve la chulada. Y el aire tan lindo y tan hermoso que hace su sonido. Ese que me está cantando mis mañanitas. Qué pedazo de historia tan bonito y tan lindo que estoy viendo. Y en las hojas de mi camelín en el suelo, ese círculo es la luna. Qué maravilloso pedazo de historia. Así se ve en el suelo de mi jardincito. Ahí está. Indirectamente, así se aprecia. Y pues, ¿de qué se trata? Del eclipse. El eclipse de sol del 2024. Es el segundo que vivo, probablemente el último. Y es la luz, es la luz que se ve a esta hora. Como que ya va bajando el atardecer como entre seis, seis y media de la tarde. Es lo que nos está ofreciendo este pedazo de historia tan espectacular. Es mi último, mi último eclipse solar que vivo. Por estadística y lógica, es mi último. Y pues, lo regalo con mucho cariño. Este, aparte de la alineación de siete planetas. Oh, Dios mío, gracias. Mil gracias porque me toca vivir mi segundo. En el 91 te digo el primero. Y pues, ahorita, en el 2024, el segundo. Y pues, yo creo que hasta aquí. Qué bonito es como ver el pasado, el presente, el futuro. Este, y saber que esto ya no lo voy a volver a ver. Algo que veo y que ya no veo. Pero qué bonito. Y es la luz como tenue. Como que se está empezando a oscurecer. Pues, así se ve. Así se ve nuestro jardincito a esta hora. Y con este fenómeno. Qué hermoso que las hojas de la camelina. A través de ellas, indirectamente, se ve perfectamente la luna. Es un espectáculo bellísimo. Ese círculo es la luna. Perfectamente bien. Es indirectamente, así se ve en el suelo a través de la hoja de la camelina. Ese, ese es el círculo que te digo. Acá se va a ver así. Mira, ya casi, casi va a la mitad en su totalidad. Así es como se ve. Y aquí adentro, donde ya te la sabes, en los en vivos, que es el lugarcito. Y pues, a la ventana, así se ve. Dentro de la casa, oscuro. Completamente oscuro. Y ahí, mira qué hermoso que a través de los árboles estoy viendo las fases de la luna. Y puras medias lunas, medias lunas en todo el piso. Y así es como estamos viviendo este pedazo de historia en mi jardincito, disfrutándolo. Y pues, son las 12 con 2 minutos del mediodía. Y mira, pareciera que son que 7 y media de la tarde. Ya casi a punto de oscurecer. De hecho, el comportamiento de los pajaritos ya se están acurrucando. Ya se fueron a acurrucar. Voy a ir a ver y te voy a mostrar cómo se ve en el reflejo de la guanábana. Todas las medias lunas tan hermosas que se ven a través de las hojas de la guanábana. ¡Qué espectáculo! ¡Qué precioso! Parece un abanico. Y aquí, aquí por donde está pasando, ya está así. Casi la pura mordidita. Ese pedacito de luz es el sol. Todo lo demás oscuro, pues, es la luna. Y ya casi está en su última mordidita de fase. Pareciera que alguien vino a dibujar aquí en el suelo. Esas pequeñas luces de sol. Alguien las pintó en el suelo de mi jardincito para ti. Acá es la totalidad que se va a ver así. En esta, en un 80, 82% más o menos. Así es como se está viendo. Y lo estamos viendo indirectamente. Un espectáculo único. Único. Ya solo Dios sabe quién viva para el próximo. Y su madre se ve, mira, se ve esa mordidita como una, como una lunita, como una uñita cortada. Es lo único del sol que la luna nos permite ver. Lo demás, pues, es la sombra de ella. Ella lo está tapando. Y en el centro de esta fase, pues, se ve así, acá afuera. Mira, mira qué lindo y qué bonito. Estamos en la plenitud que, que, que está pasando por el Bajío. Por el Bajío, por la capital mundial de la fresa, Irancuato, Guanajuato. Así se está viendo ahorita a las 12, 5, 10 más o menos, hora del centro. Escucha el canto de los pájaros cuando se van a currucar. Ojalá, ojalá y se escuche. Es un, es un canto que se van a recoger. Se están regresando a su nido. Estamos en la última línea que la luna nos permite ver. Ya se está iluminando, casi ya se iluminó. Ya viene la fase de regreso. De regreso nos dejan a luz del sol. Qué poéticamente hermoso. Y corrección, son tres, tres los que me dio la vida a vivir. En el 70, ay, Lolita, un poco, sí. Una niña chiquitita, pequeñita, bonita. 70, 91 y 2024. Fueron tres eclipses total de sol que yo viví. Gracias. Gracias, mil gracias al universo y a mi Dios. Y esta es la regresión que te digo. Mira, ya se va abriendo. Ya se va viendo al revés. Ya se ve como una media luna, como una uña, pues es el sol. Y la otra oscurecito que está hacia abajo la bolita, pues es la luna. Pero ya nos está permitiendo ver el sol. Es la base regresiva. Y en este nuevo renacer, en esta nueva vuelta al sol, en este nuevo día, también me hago acompañar de la lavanda. Y aquí también me acompañan las abejitas tan lindas y tan hermosas. Es una flor tan maravillosa por su aroma, por lo que representa, por su buena vibra, por su buena energía, por lo que atrae a esta nueva vida. Tú sigue cantándole, tú sigue cantando y aplaudiendo y echándole porras. Que yo te voy a leer. Qué hermosa y qué linda flor. Nada más espectacular para este día. Que lo comparto contigo. Ojalá y también tú me lo compartas con más personas que yo. Estoy de fiesta y de flores largas o manteles largos. Todo está largo y ancho, todo está bellísimo, todo preciosísimo. Gracias por acompañarme en este día tan especial. Y la naturaleza hoy me regala este gran, gran ramo de flor blanca. Ay, qué espectáculo la flor del agapando. También lo hay en azul. Es una planta preciosa que se da a pleno sol, con poco riego. Ay, qué belleza. Si las junto todas, es un gran ramo, un apapacho para el alma. Mil gracias a la naturaleza, porque me hizo llegar a este lugar y regalarme este ramillete de flor blanca. Enorme, grande y hermoso. Ha sido un año maravilloso, estupendo. Llena de agradecimiento contigo, porque estás aquí conmigo desde un principio. Al que estuvo y ya no está, también muchas gracias. Y al que acaba de llegar nuevo, pues bienvenidos. Continuamos en esta aventura en mi jardincito. Y pues ahora hay... Y pues ahora disfrutemos de este otro pedazo de agua, que el agua me limpia y que la... No sería yo si no me pasa un accidente. No has visto las primeras aventuras que me la he pasado riéndome por accidentes que me pasan. Ya sea mi trapito balanceado, ya sea que se me cayó el agua de cuando hice aquel dólar. Hay muchas cosas que me pasan y así soy yo. No sería yo, no sería mi esencia si no me siguen pasando, pero más que yo me sigo divirtiendo con ellas. Por eso siempre, durante estos años te he dicho que seas feliz hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y acompáñame a dar gracias. Doy gracias por el don de la vida. Gracias por un nuevo renacer. Acompáñame a pedir salud. Mucha salud. Más vida. Vida bien, Señor. Gracias por existir, Señor. Gracias porque me has adoptado como tu hija. Mil gracias. Y aquí es la Catedral de Irapuato, Irapuato, Guanajuato, la capital muy grande de la presa. Las campanas llaman a mí en estos momentos. Y pues ya te digo también un poquito de la imagen de Alá, porque si me has esperado. Qué más cántico tan hermoso en este día tan especial para mí que las campanas de la Catedral. Te invito, Señor, a mi vida y nunca te alejes de ella. Te invito a mi corazón y vive en él. Quédate aquí conmigo, ahora y siempre, y en el jardincito también. Y este es el hermoso templo de los franciscanos. Para todos los iracuatenses se les va a ser conocido. Para todo el mundo es un templo muy hermoso y muy precioso, al cual también quise visitar en este día tan especial para mí. Hay algo muy tradicional aquí en Irapuato, Guanajuato, que es este reloj monumental. Pasando por aquí, no podía dejarlo pasar, detenerme un poco. Y me encanta, me encanta la tarde noche aquí en el jardín principal. Qué hermoso y qué bonito, donde yo estoy disfrutando y gozando de este bellísimo atardecer. En este día, en este día tan lindo y tan especial para mí. Es una tarde noche de primavera. Y pues es una belleza, una toma espectacular, que también se me antojó compartirles con mucho cariño. Hay un clásico de acá, de aquí, del mero centro del Bajío, de Irapuato, Guanajuato, sus templos. Encontramos muchos unos cerquita de otro y ya aquí es el alumbrado del templo de San Francisco de Asís, de la tercera orden. Alguien más lo conoce así, qué espectáculo ver en su alumbrado. Y al ladito, al ladito está otro templo ahí y también está en su alumbrado. Mira qué bonito, ve la distancia entre uno y otro. Mira, están cerca, cerca, cerca las torres y son diferentes templos. Qué espectáculo tan bonito. Y si vamos un poquito girando, 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 luego, luego atrás de él está la torre también bien alumbrada, bien bonita. Del templo de la soledad, es un espectáculo aéreo que también te lo comparto para que lo disfruten. Qué bonito todavía disfrutar, todavía contemplar estas tomas tan pacíficas y tan lindas y tan hermosas que se disfrutan en el centro de la República Mexicana y pues estamos en el centro de Irapuato. Mira nada más qué belleza y qué chulada. Y así se alumbran en este día para alumbrar este bello día, para alumbrarnos a todos en esta bellísima y hermosa comunidad que formamos de mi jardincito. Y es así como desde aquí, de la capital mundial de la presa Irapuato, Guanajuato, te doy las gracias por haberme acompañado en este día, en este recorrido. No se te vaya a olvidar nunca dejarme tu apoyo y compartirme. Mil gracias, mil gracias por seguir conmigo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No se te olvide que tú y yo tenemos una cita aquí, siempre aquí en mi jardincito. Soy Lolita, mil gracias, mil gracias. Adiós.